Música 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 Me traigo esta cumbia morena Me traigo esta cumbia morena Para que bailes contigo Música Música Para que bailes contigo Música 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 Sabes que por ti sufro Sabes que por ti muero Sabes que no te quiero Yo te quiero y yo te quiero Si sabes que por ti muero 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.